Dices pastor que tengo que hacer yo Allana el camino para que veas la gloria de Dios Allanar el camino es quita todo lo que está mal Limpia es el momento yo de ti me haría hoy un inventario Que está mal tengo que cambiar esto, esto voy a limpiar todo Porque voy a ver la gloria de Dios, yo voy a ver la gloria de Dios Comienza a hacer decisiones radicales Gracias Señor Evangelio según San Juan capítulo 1 Dice en el verso 43 El siguiente día quiso Jesús ir a Galilea y halló a Felipe Y le dijo sígueme Y Felipe era de Bethsaida la ciudad de Andrés y Pedro Felipe halló a Natanael y le dijo hemos hallado aquel de quien escribió Moisés en la ley Así como en los profetas a Jesús el hijo de José de Nazaret Natanael le dijo de Nazaret puede salir algo de bueno Le dijo Felipe ven y ven cuando Jesús vio a Natanael que se le acercaba dijo de él He aquí un verdadero israelita en quien no hay engaño Le dijo Natanael de donde me conoces respondió Jesús y le dijo antes que Felipe te llamara cuando estabas debajo de la higuera te vi Respondió Jesús y le dijo porque te dije te vi debajo de la higuera crees cosas mayores que estas verás Aleluya Y le dijo de cierto de cierto os digo de aquí adelante veréis el cielo abierto Y a los ángeles de Dios que suben y descienden sobre el Hijo del Hombre Amén y Amén Aleluya Aleluya En el Evangelio de Juan y en el capítulo 5 La escritura dice que en Jerusalén cerca de la puerta de las ovejas hay un estanque todavía está ese estanque Nosotros descendimos hasta allá abajo donde está el estanque del primer siglo que se llamaba o se llama Betesda en hebreo Y la escritura dice que de tiempo en tiempo un ángel descendía y movía las aguas Y el primer enfermo que entrara en esas aguas quedaba sano Así que alrededor del estanque de Betesda había una multitud impresionante de paralíticos, de ciegos, de cojos, enfermos Todos esperando el movimiento de las aguas Casi que era el programa diario Yo me imagino a sus familiares como cuando los papás llevan al niño al jardín del colegio Llevando al familiar y dejándolo en el estanque de Betesda todo el día Y recogerlo antes de que termine el día Porque quizás ese es el día en que su enfermo sea sanado Y Jesús se aparece a un hombre que llevaba 38 años 38 años es toda una vida Es toda una generación, una generación son 40 años Esperando que el cielo se abriera a su favor Y viene Jesús y le dice quieres ser sano Y el dijo es que antes que yo descienda otro ha descendido Él llevaba 38 años esperando este milagro Y Jesús en un instante le dice levántate y anda Y el hombre se pone de pie y está completamente sano Esto es lo que Jesús le dijo a Natanael Tú crees y como has creído cosas mayores que estas verás De aquí adelante veréis el cielo abierto Y los ángeles de Dios descendiendo sobre el Hijo del Hombre Aleluya Lo que quiero decirles mis hermanos es que Jesús tiene el poder para abrir el cielo Jesús tiene el poder para abrir el cielo Aquellos que llevan años y años frustrados esperando una respuesta Les digo lo mismo si tú crees de aquí en adelante verás el cielo abierto a tu favor Cosas mayores que estas verás Aleluya El cielo cerrado es Una de las peores noticias que puede tener una persona o una nación Cielo cerrado Dice la escritura En el evangelio de Lucas Jesús hablando a la gente ahí en la En la pequeña sinagoga de Nazaret Les dijo En verdad os digo Que muchas viudas habían en Israel en los días de Elías Cuando el cielo fue cerrado Por tres años y seis meses Y hubo una gran hambre en toda la tierra Cielo cerrado Representa hambre Escasez Sueños muertos Frustración En una ocasión nos quedamos con Pati sorprendidos Viendo la gente en La Habana Sentadas en el malecón Mirando el mar Y del otro lado en la noche Se alcanza a ver las luces El cielo como iluminado un poco De lo que es El norte La Florida Los Estados Unidos Sueños muertos No hay esperanza Se les veía con una cara triste Esos cielos cerrados Cielos cerrados Es que Dios esconda su rostro En Deuteronomio dice Volveos a mi reprensión Y yo derramaré mi espíritu sobre vosotros Pero si no quieren oírlo Entonces Cuando venga la calamidad Yo no oiré Entonces me llamarás Y yo no responderé Me buscarás de mañana Y no me hallarás Por cuanto aborreciste la sabiduría Eso es cielos cerrados Que Dios aparte su oído Y no te oiga Cielos cerrados Es lo que dice en Deuteronomio Que los cielos serán Dice Exactamente dice así Que los cielos serán cerrados Dice Perdóname Me perdí un momentico acá Acontecerá que si no oyes La voz de Jehová tu Dios Para cumplir lo que Él te está diciendo Entonces Jehová te herirá Es lo que dice la Escritura Y los cielos Que están sobre tu cabeza Serán de bronce Eso es un cielo cerrado Y la tierra que está debajo de ti De hierro Y dará Jehová por lluvia tu tierra Polvo y ceniza Jehová te entregará derrotado Delante de tus enemigos Por un camino saldrás contra ellos A enfrentarlos Pero por siete huirás De delante de ellos Él te herirá con úlcera Te herirá con tumores Con sarna Con mezón Te herirá con locura Con ceguera Con turbación de espíritu Tus hijos No serán bendición Tu pareja No será bendición Los negocios estarán cerrados Quebranto y asombro Dice la Escritura Derrota Fracaso Enfermedad Cierros de bronce Cerrados Eso es Una condición terrible Para una nación O para una ciudad O para una iglesia Es una terrible Condición Para una familia Quizá alguien dice Yo siento los cielos Cerrados Todo me sale mal No veo oportunidades No hay una puerta Que se abre Emprendo algo Y fracasa Fracaso Ninguno en mi casa Ha prosperado Ninguno logra Los sueños Bueno esta noche Vine a decirles Algo que el Espíritu Santo Habló en mi espíritu Y estaba esperando Que llegara esta noche Para decírselo Viene un rompimiento Viene un rompimiento Entre el mundo natural Y el mundo espiritual Jesús va a abrirte Los cielos En este tiempo Aleluya Se están abriendo Los cielos Y cuando el cielo Se abre Mis hermanos La gloria de Dios Desciende Con maravillas A nuestro favor Aleluya Aleluya Esto que sucedió Ahora En todas estas elecciones Es cielos abiertos Eso es cielos abiertos ¿Qué pasó ahí? Bien Bajo la unción Tráiganlo acá Nunca me han interrumpido Una enseñanza Pero no sé quién es ¿Qué pasó? Dile acá que me mire No déjalo ahí Que me mire Toca a este joven En el nombre de Jesús Tócalo Tócalo No puede estar de pie Está diciendo Juan Sebastián Que había resistido A Jesús Por mucho tiempo Pero que bajó La unción Ya no puede resistir Más a Jesús Aleluya Aleluya Cielos abiertos Cielos abiertos Cielos Se está abriendo El cielo A nuestro favor Aleluya Cuando el cielo Se abre Déjenme les digo Las cosas Que van a pasar Viene un derramamiento Del espíritu Cuando uno Oye esa atmósfera De tensión En las naciones Y tensión En lo que Los Estados Unidos Y Rusia Y Inglaterra Y Europa Se está cerrando Y que recogen Sus embajadores Y se siente Una atmósfera De tensión Bueno Levanten su cabeza Porque viene Un gran derramamiento Del Espíritu Santo Sobre su iglesia Aleluya Cuando Juan Estaba bautizando Al Señor Jesucristo Dice Se abrió El cielo Y el Espíritu Descendió En forma De paloma Sobre el Señor Cuando el cielo Se abre El Espíritu De Dios Comienza a venir Sobre su pueblo Sobre sus hijos Me gustó La forma En que Dios Visita Gales Hace 100 años Bueno 114 años Evan Roberts Iba con su mejor amigo Venían de la iglesia Todas las mañanas Se reunían temprano Iban caminando Y cuando iban caminando Se detuvieron Y se quedó Él mirando el cielo Rígido Sorprendido Con Una cara Extraña Y su amigo Le dice ¿Qué te pasa? Dice No lo ves Y levanta Los ojos Y el amigo También tiene La misma visión La visión El dedo De Dios Señalando Gales Estaba el mundo Y el dedo De Dios Sobre Gales Y el dedo De Dios En la Biblia Es el Espíritu Santo El Espíritu Santo Iba a venir Sobre Gales Y vino Dos años Cien mil Nuevos Convertidos En Gales La gente Era libre De las deudas Los bares Se convirtieron En iglesias Para el Señor Jesucristo Mis hermanos El dedo De Dios Está sobre tu casa El cielo De Dios Está sobre tu vida Aleluya Aleluya Cuando el Espíritu Santo Desciende Hay algo que Tal vez nunca Les he mencionado Porque lo hemos hablado De la ofrenda Y la bendición Que viene Cuando Cuando ofrendamos Que el cielo Se abre Pero les digo Que cuando El Espíritu Santo Desciende La abundancia Comienza a verse Y lo estoy diciendo Porque esto Es la Escritura La Escritura Dice Que cuando Hay un desierto Le promete A Israel En Isaías Que en ese desierto Dios derramará De su Espíritu Y se convertirá En un campo Fértil Y en el campo Fértil Dios derramará De su Espíritu Y se convertirá En un bosque Y en Y en los Salmos En el Salmo 65 Que habla Del río De Dios Que es el Espíritu Santo Que riega Toda la tierra Y comienza A llenarse De ganado Y de Abundancia Donde el Espíritu Santo Desciende Viene abundancia Y pudiera Pero no No lo voy a hacer Esta noche Predicarles Todo un sermón Del Basado en Todo lo que está Ahí en las Escrituras Cada vez Que el Espíritu Santo Desciende Viene abundancia Viene abundancia Viene abundancia Cada vez Cuando el arca Fue traída Por Cuando David Iba a traer el arca Y él no 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 Vio como Dios Mató a Usa Y la El arca fue llevada A la casa de Obed Edom En tres meses Obed Edom Prosperó En todas Las cosas Donde entra El Espíritu Santo Entra la abundancia En Hechos Capítulo 5 El Espíritu Desciende Y no había Ningún Necesitado Entre ellos Donde Él viene Viene la abundancia Aleluya Aleluya Salomón Salomón fue ungido Perdón Cuando Salomón Fue nombrado Rey Él pidió Sabiduría Y no le fue Dado Como le puede Ser dado A un joven Hoy Bueno Entonces Le vamos a dar Una beca En la mejor Universidad Y luego Lo vamos a mandar A Harvard No, no, no Dios le dio Sabiduría Y ahí está El Espíritu De Dios Que el Espíritu De Dios Es Espíritu De sabiduría Le fue Dada Le fue Dada Fue algo Que vino Sobre Él Sabiduría Es el Espíritu Santo Es el Espíritu Santo Por eso Le digo Yo Lo que les estoy Diciendo No es lo que Les iba a decir Pero siento Decirles Y puedo Llevarles Por la Biblia Como la sabiduría Está ligada Al Espíritu Y en Isaías 11 Dice Que ese Espíritu De sabiduría Y en Números 11 Dice Que estos Dos hombres Recibieron Sabiduría De Dios Para hacer El Templo Y cuando Dios Le da La sabiduría Salomón Lo hace Al mismo Tiempo Le dice Y te voy Dar riqueza Como a ningún Otro Porque donde El Espíritu Santo Desciende Viene La abundancia Viene La abundancia Así que si Él va a abrir El cielo El Espíritu Santo Va a empezar A moverse Y si El Espíritu Santo Va a comenzar A moverse Entonces El campo Fértil Será convertido En bosque Aleluya No habla Donde Guardar Toda La bendición Que Dios Va a darnos Y déjenme Les digo Otra cosa Que va a pasar Si el Espíritu Santo Desciende Viene Liberación Del opresor Viene Liberación Del opresor Porque donde El Espíritu Está Allí Hay Libertad Aleluya Y si El Espíritu Santo Desciende Te va A convertir Dios En Tierra Deseable Aleluya Cuando Cuando El cielo Se abre Tú Comienzas A Oír A Dios Y Comienzas A ver A Dios En el primer libro De Samuel Y capítulo 3 Dice Que la palabra De Dios Se escaseaba En aquellos Días Es decir Cielos Cerrados Pero Pero ahí Estaba Un joven Un niño Consagrado Como Nazareo Llamado Samuel Y Dios Comienza A hablarle Samuel 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 Empieza Dios A abrir Los cielos Sobre Este Último Juez De Israel Un Empiezas A oír La voz De Dios Cuando Oyes Cuando el cielo Se abre Después del Clamor De Israel 430 Años Que todo Era cerrado Parece que El cielo No No Responde Viene Ruina Opresión Aflicción Escasez Lloro El enemigo Se hace Muy Grande Y está En ese Clamor Y de pronto Dios Responde Y le Habla Moisés Yo He oído El clamor De este Pueblo Yo te Envío Para que Lo saques De la Esclavitud De Egipto A la Tierra Donde Fluye Leche Y Miel Abundancia Comienzas A oír A Dios En la Zarza Comienza A arder Cuando el Cielo Se abre Aleluya Y ahora No sólo Oyes A Dios Comienzas A verlo Mientras Todos Los Israelitas Veían Los Egipcios Moisés Se Sostenía Como Viendo Al Invisible Aleluya Aleluya Cuando el Cielo Se Abre Es Es Un Tiempo De De Gracia En el Año 89 La iglesia Comenzó En el Año 90 Pero En el Año 89 Por esta Época Del Año Venía Por Primera Vez Bueno Venía A Bogotá Un Pastor Que estaba Empezando A tener A ser Invitado De congregación De congregación En congregación Y Dios Lo estaba Usando Estoy Hablando De Benny Heen No Todavía No Hacía Las Grandes Campañas No Había Escrito Sus Libros Todavía No Hacía Grandes Cruzadas Tiene Tiene Una Iglesia Recién Fundada En Orlando Y Había Sido Conocido Solamente En Canadá Pero Vino Aquí A Bogotá Y Él Dio Una Palabra Profética El Señor Dice Bastante Tiempo Ha Estado Esta Ciudad Bajo Cadenas De Opresión Bajo Esclavitud Por eso Dios Se Va A Mover En Bogotá Esto Fue En el Año 89 Hasta Ese Año Bogotá Era Una Ciudad Totalmente Cerrada Al Evangelio Si Ustedes Querían Encontrar Una Ciudad Abierta Al Evangelio Era Cali Cali Era La Ciudad Más Abierta Al Evangelio Pero Bogotá Bogotá Era Una Ciudad Cerrada Cerrada Yo Me Acuerdo Algún Evento Fui A Cali El Coliseo Que se Llam Evangelista Mora Que es Como No Se Cuatro Mil Cinco Mil Personas Y eso Era Una Fiesta En Jesús Pero Bogotá Bogotá Eran En Un Garaje Veinte Personas Pero Dios Dijo Bastante Tiempo Esta Ciudad Ha Estado En Cadena De Opresión Y Abrió El Cielo Abrió El Cielo Yo Puedo Decir Esta Es Una Ciudad De Cielos Abiertos Esta Es Una Nación De Cielos Abiertos América Latina Es Un Pueblo Que Tiene Los Cielos Abiertos Aleluya Es Es Un Tiempo De Gracia Como Cuando El Señor Le Dice A La Mujer Dice Esta Mujer Ha Sido Atada Por Satanás Por 18 Años Vino Jesús A Abrirle El Cielo Este Hombre Lleva 38 Años Enfermo Jesús Vino A Abrirle El Cielo Y Quizá Tu Familia Por Generaciones Ha Vivido Una Condición De Derrota Pero Jesús Ha Venido Para Abrirte El Cielo Ha Venido Para Abrirte El Cielo Aleluya Sé Que Lo Va A Hacer Dice Pastor Que Tengo Que Hacer Yo Allana El Camino Para Que Veas La Gloria De Dios Allanar El Camino Quita Todo Lo Que Está Mal Límpia Es El Momento Yo Me haría Hoy Un Inventario Que Está Mal Tengo Que Cambiar Esto Esto Voy A Limpiar Todo Porque Voy A Ver La Gloria De Dios Yo Voy A ver La Gloria De Dios Aleluya Comienza A hacer Decisiones Radicales Cuando El cielo Estuvo Cerrado Por Tres Años Y Medio En Los Días De Elías Elías Los Confrontó Y Dijo Si Jehová Es Dios Y Después De Él Radicales Por El Señor Y Ese Día El cielo Se Abrió Busquen Busquenlo Con Todo El Corazón Los Hombres Como Usías Buscaban A Dios Y Tenían Los Cielos Abiertos No Es Un Día Yo No Estoy Hablando De Un Evento No De Un Momento No De Un Congreso Estoy Hablando De Caminar Todos Los Días Con Los Cielos Abiertos A Nuestro Favor Aleluya Quieres Tener El cielo Abierto Honra Jehová Con Tus Ofrendas Y Con Tus Diezmos Dice La Escritura Trae Todos Los Diezmos A La Al Alimento En Mi Casa Y Probadme Ahora En Esto Dice Jehová De Los Ejércitos Y Nos Abriré Las Ventanas De Los Cielos Y Derramaré Bendición Hasta Que Sobre Abunde Reprenderé Por Destruirá Más Fruto De La Tierra Ni Vuestra Vida En El Campo Será Estéril Dice Jehová De Los Ejércitos Y Todas Las Naciones Os Dirán Bien Aventurados Aleluya Porque Seréis Tierra Deseable Dice Jehová De Los Ejércitos Si Quieren Los Cielos Abiertos Píde El Domingo Les Hablé De Oraciones Insolentes Cuántos Estuvieron El Domingo Y Yo Te Digo Píde Porque El Pasaje Que Usamos Fue El Evangelio Cuando El Evangelio De Lucas Capítulo 11 Cuando Les Enseña A Orar Pero Termina Diciendo Si Vosotros Siendo Malos Sabéis Dar Buenas Dádivas A Vuestros Hijos Cuanto Más Vuestro Padre Celestial Que Es Bueno Dará El Espíritu Santo A Los Que Se Lo Pidan Y Un Derramamiento Del Espíritu Es Cielos Abiertos Cielos Abiertos Quieres Cielos Abiertos Vamos A Pedirlo Quieres Que Los Cielos Se Abran Para Tu Vida Para Tu Casa Tu Iglesia Tu Ciudad Vamos A Pedirlo Ponte De Pie En Cada Sede De Pie Y Vengan Acá Déjenlo Venir Con Cuidado Que Están Poco Mojado Y Dile Yo Quiero Los Cielos Abiertos A Mi Favor Aleluya Aleluya En No Más En Cien No La ventrilo Vamos los que pidieron cielos abiertos Levanten sus manos y empiecen a pedirlos Con tu gloria ilumina Como fuego en mis huesos Como puedo yo sufrir Como un viento fuerte sopra Con tu gloria ilumina Como fuego en mis huesos Como puedo yo sufrir Levanten sus manos y pido al Señor Danos tu Espíritu Dame un fuego Dame un fuego Dame un fuego Dame un fuego Vamos levanten sus manos y pídanle al Señor Dame un fuego Todos dame el fuego Dile Señor dame el fuego Dame un fuego Dame un fuego Dame un fuego Dame el fuego Dame un fuego Dile conmigo Dame el fuego 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 Yo no puedo recerro Que tu puente sopla Con tu gloria ilumina Como puedo Mis besos Como puedo Yo sufrir Como puedo yo sufrir Como puedo yo sufrir Vamos a orar Y por qué no clamas conmigo Por ti mismo Por qué no le dices Señor Jesús Yo creo a todas tus promesas Yo sé que tú eres ese Dios real Sé que eres poderoso Dice lo quiero que tú ores Quiero que abras tu boca Quiero que levantes tu voz al cielo Quiero que sepas que Dios te oye Que Él no necesita intermediarios Para tratar contigo Abre tu boca Llénala con tu oración Y dile aquí estoy Señor Jesús Tú conoces mis incapacidades Quisiera poderte decir muchas más cosas Pero apenas Tal vez algunos están aprendiendo a orar Otros no lo practican demasiado Y se sienten como que Como que su oración no pasara al cielo Como decía el pastor Cielo es como de latón Primero Señor perdóname Díselo Perdóname No pares la música Sigue Sigue por favor Y le perdóname Señor Perdóname Perdóname Para que los cielos no se cierren Tienes que estar en paz con Dios Dile límpiame con tu sangre Señor Lávame Lávame Y por favor En esta hora Escucha mi voz Escucha mi petición Escucha mi necesidad Para mí Para mí es inmensa Señor Aquello por lo que tu pueblo clama Por lo que tu pueblo gime Señor Para ellos es Urgente y necesario Y tú lo sabes Señor Tú lo sabes mejor que nadie Tu palabra dice Que tú siempre nos oyes Señor Para ello te pido Que les des a ellos Esta noche La fe La esperanza La certeza De que tú estás Sobre sus vidas Que ese fuego Está sobre ellos Señor Que tú estás aquí Para responder A sus necesidades Yo ato Todo intento De las tinieblas Por deshacer tus planes Para tu pueblo Para tu iglesia Y le ordeno Que se vaya fuera Ahora En el nombre de Jesús Y clamo Señor Que vengan Esos planes tuyos Sobre cada uno De tus hijitos Que les abra los ojos Señor Que les abra Señor Su mente Su espíritu Su corazón Que comiences a avivar La fe En medio de tu pueblo Señor Por favor aviva la fe Aviva la fe Señor Díselo Aviva mi fe Señor Aviva mi fe No necesitas Una fe gigantesca Una fe pequeñita Pero puesta En ese gran Dios Será suficiente Él ha estado hablando De esas oraciones De esas oraciones De intrépidas De esas oraciones Que solamente Hacen un insolente Tal vez como Josué Clamaba Allí El día De la batalla Para que se detuvieran La luna Y el sol Y Dios Toma 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 ahora Señor La necesidad De cada uno Toma Señor Su clamor Toma Señor Esas lágrimas Y ponlas En tu pañuelo Yo te pido Yo te pido que tú Les ayudes Señor Que los consueles Que los animes Que los levantes Que proveas Señor Que sanes Que limpies Que liberes En el nombre De Cristo Jesús En el nombre De Cristo Jesús Apelamos a tu misericordia Señor Apelamos a tu grandeza Mi Rey Apelamos a ti El Rey del cielo Y de la tierra Fluye en esta noche Fluye en esta hora Vamos pídelo Pide los cielos abiertos Pide ahora Señor Necesito Que hagas Que los cielos Se abran a mi favor Tú tienes el poder Para abrirlo Yo he creído En ti Señor Que desde hoy Vea cosas mayores Y los cielos Abiertos Vamos Salud ¡Suscríbete! 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 Permanezca en mis lágrimas Que mis raíces se hagan hasta el agua Y tu rocío Permanezca en mis lágrimas Que mis aguas permanezcan sobre mí 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 Aleluya, vamos a dar ese aplauso al Señor Padre yo te pido en el nombre de Jesús Por todas estas peticiones que hay en el altar Que quizá para algunos son Como el hombre del estanque de Betesda Señor Que no se abre el cielo, que está cerrado Yo te pido Abre el cielo a su favor Ellos han creído en ti Ellos están aquí al frente Porque confían en ti Yo te pido Tócalos en esta hora Lo que no han podido por años En un instante Señor hazlo Toca sus vidas en el nombre de Jesús Y ahora el cielo a su favor Tómense de la mano aquí Vamos a orar por ustedes Tómense de la mano Vamos a orar por ustedes en cada sede Tómense de la mano Y levanten sus manos al cielo Y Padre nosotros nos ponemos de acuerdo Para pedir Que tú nos des cielos abiertos Ahí está el Señor Cielos abiertos Señor Que le pongas fil Al quebranto A las lágrimas A la decepción Al regresar Como este enfermo Con su lecho a su casa Todos los días Y decirle a su familia No, hoy tampoco fue el día Por 38 años Que esto se acabe para tus hijos Envía tu bendición Tócalos ahora Tócalos en el nombre de Jesús Tócalos y dales cielos abiertos En el nombre de Jesús En el nombre de Jesús En el nombre de Jesús Vamos pídelo ¡Gracias! 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 Que tus aguas permanezcan sobre mí 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 Que tus aguas permanezcan sobre ti Que mis raíces se alarguen hasta el agua Que tu rocío permanezcan mis ramas Que mis raíces se alarguen hasta el agua Que tu rocío permanezcan mis ramas Aleluya Vamos a dar un buen aplauso al Señor Aleluya